¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Hoy os traigo un vídeo que, bueno, pues este vídeo en mi canal es una auténtica novedad, novedad, novedad. Mirad qué fondo he cogido tan primaveral para los vídeos. ¿Qué os parece? Yo es que cuando lo vi me enamoré. Digo esto, esto me viene a mí fenomenal para mis vídeos. Lo iré intercalando también con el otro porque el otro me súper encanta, el que yo saco normalmente que el fondo es rosita y con cositas de costura. Así es que iréis viendo tanto uno como otro durante la primavera y el verano. Bueno, lo primero de todo, que espero que os estéis cuidando mucho, que ahora viene el puente, estaros en casita, no os mováis mucho porque no queremos una cuarta ola, ¿verdad? Bueno, después de todo esto, como os estaba diciendo al principio, el vídeo de hoy es una novedad, novedad, novedad en el canal porque la verdad es que no había hecho ningún vídeo de este tipo y os tengo que explicar un montón, un montón de cositas. Así es que prepararos un refresquito, un café, un té, lo que más os guste. Así es que poneros cómoda que empezamos. Y eso sí, con los oídos bien abiertos, que os tengo que explicar muchas cosas. Así es que atentas, atentas. Bueno, como habéis podido leer en el título del vídeo, pone sal de primavera en punto de cruz y arte. A ver, os explico. La web punto de cruz y arte nos ha ofrecido hacer un sal de primavera para todos sus compradores, para todos sus clientes, en modo, bueno, pues agradecimiento a la buena acogida que ha tenido la web. Entonces, vamos a ver. El sal consiste en que ellos, desde el día 20 de marzo, que empieza la primavera, hasta el día 3 de abril, de todas formas, os estará saliendo por aquí. En esos 15 días, la web va a poner ofertas en todo el apartado de los kits de primavera. Ahora, os enseñaré dónde podéis encontrar ese apartado de primavera. Bueno, pues todo ese apartado va a tener un 20% de descuento. Entonces, da igual que podéis comprar un kit, dos kits, tres kits, los que queráis. Si son de primavera, esos estarán con su descuento. Como vais a ver ahora, que os voy a enseñar, los tenéis de todas las marcas. De Luca, de Letys, de Dimensión, de Riolis, de Lanarte, de Oven. Los tenéis, vamos, ¿qué tenéis? Para elegir, bueno, muchísimo. De todos los precios, tenéis muchísima variedad. Entonces, vamos a coger la tabla, vamos a ir por partes para no liarnos. Mirad, os voy a decir dónde está la parte de primavera en la web. Bueno, pues mirad. En el Google ponemos puntodecruciarte.com y mirad, ¿veis? Nos sale la página de puntodecruciarte. Entonces, ¿cómo veo yo dónde está la sección de primavera? Bueno, pues la sección de primavera me voy aquí, kits de puntodecruz. Y mirad, aquí los tienen seleccionados. Otoño, primavera, navidad, descargables, animales, infancia, etc. Pincho en primavera. A ver si se carga. También hay de RTO. Vamos a darle ahora. Y mirad todos, todos los que tienen. Incluso novedades que les han llegado, también las han metido en primavera. Mirad, veis, de RTO, de Riolis, de, a ver, de Eleti. Bueno, pues tenéis para elegir una barbaridad. Entonces, vosotros hacéis la compra, la compra de lo que vosotros queráis, pero siempre tiene que haber, pues, un kit de aquí de primavera. Y con esa compra, os recuerdo que la oferta está del 20 de marzo al 3 de abril. Con esa compra, ya os beneficiáis, con esa compra de la parte de primavera, os beneficiáis del 20%. Pero, solo con la compra, no participáis en el SAL. Para participar en el SAL, os tenéis que ir al grupo de Facebook. A ver, que os lo voy a poner. Pues, para participar en el SAL, en el Facebook, os tenéis que ir al Facebook y buscar, arriba en la lupa, el grupo de Punto y Arte. Y aquí habrá una publicación en la que aparezca para poder participar en el SAL. Entonces, vosotras, en esa publicación, en los comentarios, tendréis que hacer una foto con el kit con el que vais a participar. Y tendréis que poner participo y se os dará un número. Los números serán correlativos según vayan llegando esas fotos con el comentario de participo. El SAL dura desde... Bueno, para entrar en el SAL tenéis un mes entero. Desde el 20 de marzo al 20 de abril. Tenéis un mes entero para poder entrar en esa publicación y decir que participáis en el SAL. Una vez que pasa el mes, ya se cierra la participación y, bueno, pues todos los que estén son los que participan. El SAL dura desde el 20 de marzo al 18 de diciembre. Del 20 de diciembre, las personas que participen tienen que ir colgando en la página del Facebook de Punto y Arte al menos una foto cada mes o cada mes y medio de los avances de su kit. No es necesario acabar el kit porque, como habéis visto, hay kits que son grandísimos. Que no sea... Si nos dedicamos en cuerpo y alma solo a ese kit, quizás podamos acabarlo. Pero no os agobiéis, porque no es necesario acabarlo. Lo que sí es necesario es ir subiendo avances. Y una vez cada mes, mes y medio. Si queréis subir avances más a menudo, bienvenido sea, porque nos va a encantar. Y al final va a haber un sorteo. Un sorteo con todas estas personas que han querido participar en el SAL. Y el sorteo va a ser el día 19 de diciembre. Yo colgaré el vídeo del sorteo aquí en YouTube. Pero aquí también en Punto y Arte, también lo vais a tener. Y va a haber tres premios, nada más y nada menos. El primer premio es un bono de 50 euros para gastar en la tienda. El segundo premio es un bono de 30 euros para gastar en la tienda también. Que se puede coger cualquier cosa de la tienda. Aquí, bolsos, bastidor, lo que queráis. Y el tercer premio son 20 euros. No me digáis que no está nada, nada mal. Bueno, es un SAL que a mí me hace una ilusión tremenda. Y no he acabado todavía con las noticias. En el SAL vamos a participar Alejandra, que es la propietaria de la web y de la tienda online. Por aquí os estoy poniendo ya, para que vosotras y vosotros veáis, una fotito del kit con el que ella va a participar. Es un kit súper primaveral, como podéis observar. Con sus flores, las mariposas revoloteando. La verdad es que es precioso. Como podéis ver, es de la marca Lucas. Y este se hace con tela avellana. Y bueno, os pondré el enlace por si este kit os gusta y queréis participar con él. Os pondré el enlace al kit con el que va a participar Alejandra. Y ahora os voy a enseñar el kit con el que voy a participar yo. Porque yo también participo. Pero también os tengo que aclarar una cosita. Alejandra y yo vamos a participar. Y espero que muchas más, para que podamos compartir todos nuestros avances. Que ya sabéis que es que nos encanta. Y bueno, Alejandra y yo vamos a participar con vosotras en subir avances a la página del Facebook de Punto y Arte. Pero, evidentemente, nosotras no vamos a entrar en el sorteo. Nosotras lo que queremos es, bueno, pues acompañaros en ese sal. Porque nos hace muchísima ilusión que veáis también nuestros avances al igual que los vuestros. Pero el sorteo y esos magníficos premios os los dejamos a vosotras. Porque, de verdad, os lo merecéis. La página cree que, pues eso, pues que os lo merecéis. Y en agradecimiento se organiza este evento. Me parece algo por su parte muy, muy, muy bonito. Porque, que yo sepa, que yo sepa. Creo que ninguna web nos ha dado esta oportunidad. Y la verdad que, a ver, que es de agradecer. ¿Y qué más tenía que contaros? Creo que alguna cosita, no sé si se me queda en el tintero. De todas formas, en la cajita de descripción os voy a poner toda la información. Cuánto dura el descuento. Cuánto, de qué fecha, qué fecha podéis apuntaros para participar el sal. Y ya, una cosita que se me olvidaba. Una vez que se haga el sorteo, Las personas premiadas, luego la web comprobará que realmente esas personas compraron esos kits en la web. ¿Vale? Se pondrán en contacto con ellos, los ganadores. La web se pondrá en contacto con los ganadores. Y, bueno, pues ya comprueban si, bueno, pues eso, si realmente se ha comprado en la web. Y, nada, y recibís vuestro premio. Bueno, y ahora ya me toca a mí. ¿Y con qué kit voy a participar yo? Bueno, 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 bueno. ¿Con qué kit? Madre mía. Bueno, de verdad. Lo primero de todo. Empieza una estación nueva. Y aquí es estreno total. Unos sobres de color azul. Es un azul precioso. Me encanta. Bueno, yo soy mucho de azules. Pero vamos, que hoy estamos de estreno. Estreno de temática de vídeo. Estreno de fondo. Estreno de nuevo color de las bolsitas. Y aquí dentro está el kit con que yo voy a participar. Bueno, a ver, como podéis ver, no lo he abierto. Yo solamente lo he visto por Instagram. Y bueno, cuando lo vi, me, vamos, me encantó. Vamos a verlo. Mirad. Os voy a enseñar solo, mirad, solo así un poquito los colores porque trae una gama de colores súper bonita. Ahora los voy a sacar todos. Y lo vamos a ver todo, 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 todo. Pero, a ver, para mí es, pues eso, un kit súper primaveral. Y, bueno, ya os anticipo, es de la marca Lucas. Y, mirad, 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 qué kit de verdad. Es un kit de, como yo digo, de ensueño. Bueno, a ver, os iba a decir, no sé qué tiene, pero es que me aduce, me tiene aducida, como yo digo. A ver, si sé lo que tiene. Pues tiene, pues tiene esta casa maravillosa con estas vistas de un río que a mí el sonido del agua que pasa por el río, que va por las piedras. Ese sonido a mí me relaja muchísimo. Que está, mirad, bueno, esto no sé si será un almendro, un cerezo, no sé. Bueno, pues que está en plena floración, con todas estas flores también en plena floración. Y no con todo y con eso, tiene la casa una pequeña pasarela con un pequeño caminito en el que tiene una zona. Bueno, pues aquí, como podéis ver, tiene sus tazas, una tetera, dos sillas, la mesa. Pero esta zona sería ideal, pues eso, para tomarnos un té, cogernos nuestro kit o nuestro gráfico o nuestro bordado preferido, sentarnos en una de estas sillas y simplemente bordar y escuchar el sonido del agua. Nada más. Yo creo que es eso por lo que, mami, es que me tiene completamente, vamos, me tiene completamente hipnotizada. Y bueno, pues como podéis ver, mirad, lo pone ahí. Este es súper, 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 pero súper novedad. Es del 2021. Este habrá salido Lucas, lo anunció hace como 15 días, 15 días, lo puso en su Instagram. Y bueno, pues a mí la página Punto y Arte, pues eso, me la ha enviado para participar en el SALT, para que sepáis que es una súper novedad y que en breve, 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 breve está a la venta. No lo vais a ver, si vais mañana a la página, a lo mejor todavía no lo tienen puesto, pero en breve, en breve lo van a poner. Lo digo para aquellas personas que les guste y, bueno, y quieran participar con él en el SALT, que, bueno, pues yo estaría encantada de ver también cómo avanzan vuestros kits. Y ahora vamos a la parte técnica. Mirad, la parte técnica es la siguiente. Se hace todo a cruces completas y punto lineal, pero por lo que yo veo, punto lineal, yo creo que va a tener por aquí, por la zona de las sillas, la mesa, así las teteras, y parte, parte de esta casa tan preciosa y tan original en tono azul. Bueno, es que me encanta. Y vamos a ver, ¿qué más? Es, mirad, tela Zweigart, en este caso es 18, y viene premarcada, así es que súper bien, muy bien, Lucas, me encanta, porque, hombre, yo sabéis que siempre marco las telas, porque es verdad que así me pierdo menos y no tengo casi que contar, así es que, pues, fenomenal. Los hilos son anchor, que a mí anchor, bueno, lo he dicho ya en muchos vídeos, me gustan mucho, son con los que yo aprendí a bordar y me encantan. Trae una friolera de 64 colores, el nivel es el más alto, pero yo creo que el nivel de estos kits, creo, ¿eh? No lo sé, no lo sé a ciencia cierta, pero yo creo que va en función del confeti que puedan tener, porque viendo esto yo creo que va a ser confeti, confeti, confeti y confeti, pero bueno, a mí no me importa, porque vamos despacito, ir con buena letra y ya está. El proyecto mide 42,5 x 34, que está bastante bien. Luego trae el gráfico y nos trae ahí la agujita, y se llama Waterside Tee. Muy bien. Y ahora, pues, vamos a sacar este espectáculo de aquí. Mirad. El sobrecito y mirad, ¿veis que ahí en la esquinita pone 26? Porque la aguja de bordar es del 26. Mirad, os lo voy a abrir. Para que lo veáis, lo que viene en el sobre. Mirad, en el sobre viene. A ver, mirad. Ahí tenéis la aguja de bordar, porque veis que... ¿Veis que el ojo por donde se enhebra es largo? Pues esa es la de bordar. Luego está el enhebrador y luego... A ver, os lo voy a sacar, porque es que no se ve mejor. Os lo saco y ya está. A ver. Para que veáis la diferencia de la de bordar con la de hacer el punto lineal. A ver... Y mirad. Esta es la del punto lineal. ¿Veis? El ojo por donde tenemos que enhebrar, que es más pequeñito. Mirad, ahora os voy a poner la otra al lado para que veáis la diferencia. Mirad. Una con el ojo larguito y otra, ¿veis? Con el ojo más pequeñito. Bueno, pues la del ojo largo es la de hacer las cruces y la del ojo pequeñito es la de hacer el punto lineal. Y bueno, vamos a ver los colores. Voy a guardar esto aquí para que no se me pierda. Y vamos a ver. Bueno, madre mía. Qué cosas tan bonitas. Bueno, mirad. Mirad esta gama de grises. Estos azules. Verdes más grises. Verdes. Bueno, de estos verdes. Mirad lo que trae. Trae una barbaridad. Y es porque se va a utilizar mucho el verde. Luego tenemos estos que son... Bueno, pues yo creo que son los colores de las flores. Mirad. Amarillos. Rosas. Rojos. Mirad qué naranja más bonito. Malvas. Verde pistacho. Más naranjas. Así como un salmón. Qué bonitos son. Madre mía. Seguimos con esta gama de colores tan bonitos. Y bueno, pues eso. Tan primaverales. Estos rosas. Morados. Más rosas. Mirad. Ese también. Son súper bonitos. Mirad. Azul. Este es un tono así azul que me gusta mucho. Malvas. Estos son... Esto también es como una especie de malva, marrón. ¿Veis? Marrones. Más azules. Seguimos. Mirad. Ese azul. Este marrón. Este es verde. Ese es verde. Otros azules. La gama de marrones. ¿Veis? Mirad qué verde tan bonito. Y la última tableta. Aquí está. Mirad. Estos son todos verdes y azules. Así en tonos así como pastel. Claritos. Va a quedar... Va a quedar espectacular. Bueno. Como podéis ver hay nada más y nada menos. A ver. Os lo voy a dejar así. Cojan así. Nada más y nada menos que seis tablillas de color. Fenomenal. Fenomenal. Vamos a ver la tela. Que es una AIDA 18. Es vaiga. Premarcada. Y... Mirad. El proyectito no es de los pequeños. Pero bueno. Yo lo voy a hacer con muchísima ilusión e ir compartiendo con vosotras pues los avances. ¡Ay! Se me había olvidado deciros. Cada mes y medio más o menos subiré aquí al canal tanto los avances de Alejandra como los míos. ¿Vale? para que también lo podáis ver también también en vídeo. Y... Bueno, pues esta es la tela y aquí tenemos el gráfico con la leyenda. bueno, mirad. Nos trae esto y esto nos quiere decir que lavándolo a 40 grados centígrados las líneas del premarcado que nos trae la tela desaparecen. ¿Vale? ¿Vale? Y... luego... aquí nos trae la leyenda que bueno... pues como siempre la primera columna son... la cantidad de... de colores que trae la segunda es el color de... de cada... del color que... que trae cada uno de ellos. La tercera... Mirad. La tercera como podéis ver es que aquí han incluido una novedad. Lucas ha incluido una novedad en el gráfico. Ahora os lo explico. Mirad. La tercera línea son todos los símbolos que hay los símbolos que podemos encontrar en cada una de las tablillas. ¿Veis? Son símbolos todos pues como podéis ver en blanco y negro. La tercera línea son los... la cuarta línea son los mismos símbolos pero con la peculiaridad que hay algunos símbolos que esto me encanta que lo haya introducido Lucas como novedad hay algunos símbolos que los ponen en color en el gráfico que es para... Bueno, a mí me encanta así porque sirve para guiarme. Entonces, por ejemplo, a ver, nosotros en el gráfico esta flecha con el fondo negro no la vamos a ver. Vamos a ver la flecha con el fondo morado. Entonces, vosotras os tenéis que ir a la tablilla a buscar no la flecha con fondo morado sino la flecha con el fondo negro. Es decir, la flecha del fondo negro la flecha del fondo morado es la misma nada más que la han puesto un poquito de color en el gráfico para poder guiarnos y no perdernos. La verdad que es fenomenal. Luego, todo esto son cruces completas cruces completas a dos hebras y aquí veis que ponen unas rayitas bueno, pues porque ese es el punto lineal y el numerito que trae al lado es que quiere decir que se hace a una sola hebra. Aquí nos pone la longitud en metros que nos trae cada uno de los colores. Aquí es el número de anchor y aquí la cantidad de cruces que tenemos que bordar con cada uno de esos colores. Así es que súper bien. Bueno, mirad, os voy a enseñar un poquito el gráfico. Bueno, nos pone este croquis que la verdad que también me gusta mucho que nos indica la posición que ocupa cada cada folio. Por lo tanto, mirad, nos trae ocho folios de estos que son así dobles y mirad lo que os decía. Mirad, esta es la novedad que trae Lucas. Antes Lucas lo traía todo en los símbolos en negro y ahora han introducido pues esto que es pues algunos símbolos en color. Entonces, imaginaros que yo quiero bordar ese corazón color rojo. Bueno, pues en las tablillas donde están los colores no tengo que buscar el corazón rojo, tengo que buscar un corazón un corazón en negro. Mirad, ahí lo tenéis. Bueno, pues este corazón negro corresponde a ese corazón rojo y yo tengo que bordar con ese verde sería en este caso. A ver, vamos a buscar otro símbolo para que no tengáis ninguna duda. Mirad, ¿veis ahí que hay ahí como un triángulo en azul? Bueno, pues yo en mis tablillas lo que tengo que buscar es un triángulo, un triángulo en negro. A ver, ¿dónde está el triángulo? Mirad, aquí está, da la casualidad. Mirad, ¿veis? el triángulo pues tendría que bordar con este color. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta a mí! ¡Cómo me gusta a mí esto! Bueno, si es que estos kits me tienen enamoradita, que no puedo decir otra cosa. Bueno, y bueno, pues con este kit tenía pensado utilizar en principio este bastidor NURGE del número 4 que creo que le va a ir muy bien porque la verdad es que tiene me gusta mucho este bastidor porque tiene mucha a ver, mucha superficie de bordado. Así es que creo que lo voy a utilizar este. Además, este para coser con el, para bordar con el en el caballete fenomenal. Y ahora también os tengo que decir en qué bolsita voy a guardar esta maravilla de kit. Bueno, pues en qué bolsita. Pues mirad, en esta bolsita tan de primavera o por lo menos para mí es de primavera. Mirad qué cosa tan bonita. De flores también, pues mirad, están ahí las libélulas con flores, los escarabajos y dentro de la bolsa pues tengo también la bolsita alargada para poder poner, pues mirad, ¿veis? Las tablillas, mirad, cogen perfectamente, mirad, qué bien cogen. y así protegemos los hilos. Ya lo único que me falta es que tengo que poner el rotulador que voy a utilizar y tengo que poner también la tijera y yo creo que, bueno, pues nada, a esperar a mañana que a partir de mañana bueno, pues comienza, comenzará el sal y bueno, pues yo desde aquí deciros que os animéis que va a ser muy divertido ver todos los avances de, bueno, pues de todas vosotras, de los que hayáis cogido cada una y nada, para cualquier duda me la dejáis en comentarios que yo la resuelvo de todas maneras toda la información la tendréis en la cajita de información pero lo vuelvo a recordar para comprar con un 20% de descuento para participar en el sal de primavera en el apartado de primavera de la página de Punto y Arte de la web y una vez que hagáis la compra y la recibáis en el grupo de Facebook de Punto y Arte encontraréis una publicación en la que en los comentarios tenéis que poner participo y hacer una foto al kit con el que participéis y recibiréis un número para que, bueno, pues eso, para que participéis con ese número. Para apuntaros al sal tenéis un mes entero del 20 de marzo al 20 de abril y que el sal finaliza el 18 de diciembre no es necesario acabar el kit pero sí es necesario para poder seguir participando en el sal ir subiendo avances mínimo una vez cada mes mes y medio que queréis subir avances cada 15 días a la semana como queráis pero mínimo entre mes mes y medio de avances y luego el día 19 se hará el sorteo con tres premios el primero un bono de 50 euros el segundo un bono de 30 euros y el tercero un bono de 20 euros y ya está así es que espero que os animéis y bueno pues que seamos muchos participando en este sal hasta aquí llega mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado yo le he puesto mucha ilusión bueno como a todos que espero veros en mi próximo vídeo y que bordéis mucho 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 y sobre todo sobre todo que seáis muy muy felices adiós y